Hola, soy Miss Lala, cantautora. Saludos a Benny Hibachi que los vi ayer, a él y a su esposa. Y me dijeron, Lala, tú tienes que hacer más vlogging. Habla de tu música, cómo haces todo. Gracias a ellos voy a empezar a hacer un poquito de vlogging todos los días. Y aparte de agradecerles a ellos, les quiero agradecer a todos ustedes. Muchas, muchas gracias que ayer el video oficial de Chambalera llegó a un millón de vistas. Muchas gracias, Diosito, a todo el público, a toda la gente. Yo escribo canciones de dos diferentes maneras. Chambalera, me presentaron el tema y me dieron ideas de lo que el tema puede ser. Me mandaron el tema, me vine a mi casa, escuchando el tema, sintiéndolo en mi corazón, inspirándome, empecé a escribir. Y boom, y boom. Mi nuevo tema, no soy humilde, no tenía yo música. En este mismo sofá, aquí sentada, con mi celular, empecé a escribir la letra que se me vino a mi corazón y a mi mente, junto con la tonada. O sea, lo que es el arte de escribir sin música, pero tu corazón y tu mente te está dando una tonada. Me dicen que no soy humilde. Y pues, yo no desperdicio un momento, empecé a escribir y en una sentada escribí toda la canción sin música, con música que me nació en mí. Y ahora tengo que encontrar una reglista que me haga la música. Este tema va a ser con banda, porque mi corazón lo dijo. Yo no tenía el plan, yo no tenía esa decisión. La verdad, yo no pensaba que mi carrera artística se iba a ir de ese lado, pero así nació. Y así lo tengo que hacer, porque le tengo que escuchar a mi corazón. Y así es como yo escribo canciones. Y bueno, pues si tienen una pregunta, aquí comenten y les hago un videíto de eso para que sepan un poquito de mí y cómo yo hago mis cosas. No nomás música, si quieren saber del video musical de Chambalera o cualquier cosa, puede ser personal también. No tengo problema, aquí les hablo un poquito. Muchas gracias, suscríbete, like, share y comment. Arriba la vida, Miss Lala, te ama. Hola mi gente bonita, sígueme en todas mis redes sociales. En Facebook, Instagram y Snapchat, Lala's VIP. Y claro, en mi canal de YouTube, Arriba la Vida.